El punto de tabla que tenemos, tenemos quórum, por tanto vamos a dar iniciado este consejo extraordinario. El primer acuerdo que tenemos que adoptar es el de sesionar mediante medios o formas telemáticas. Estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo. Se aprueba entonces el acuerdo. El punto de tabla que tenemos es la votación de la licitación de Parque y Jardines que ha sido discutida en la Comisión de Mégimen Interno. Querría que para efectos del acta pudiese la unidad a cargo esconder brevemente la licitación, cuál es la oferta que se ha terminado seleccionando. Luego de eso quizás darle la palabra a Marina, que dirigió la Comisión de Mégimen Interno, para que nos pueda resumir el desarrollo de la misma. Si es que hay preguntas o dudas de los concejales, que entiendo que fueron en su mayoría respondidas en la Comisión, damos paso a eso y si no, derechamente votamos. Y cada, bueno, cada concejal evidentemente tiene el derecho a argumentar su votación. Así que vamos a dar paso en esa forma al consejo. No sé si está Camila Cúñez por ahí. Camila, ¿puede repetir para efectos del acta la exposición que tienes preparada, por favor? Muchas gracias por tu discurso. Sí, alcalde. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla para que todos puedan ver el informe. ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, se ve bien Camila, gracias. Ya. Bueno, este es el informe de la Comisión Evaluadora para la licitación de la provisión de mano de obra para el Departamento de Parques y Jardines. Esto cuenta con financiamiento municipal. El objetivo es la provisión de personal por el plazo de dos años para el servicio de mantención general de áreas verdes y mantención de todo árbolado urbano, poda, limpieza y mantención de plazas, basureros, puntos verdes, puntos limpios, centro de acopio, compostera, parques, bandejones, etcétera, a cargo del Departamento de Parques y Jardines. Contamos con un presupuesto de 65 millones mensuales como máximo y el contrato durará dos años. Llegaron cuatro ofertas, todos presentaron su boleta de garantía y de estas cuatro ofertas hay dos que se caen. La primera es OHL porque presentó el formulario de anexo económico sin firmas y la segunda que se cae es Parques Hernán Johnson porque agregó una tarifa para dos supervisores base mensual, cosa que no se solicitó en esta licitación. Por lo tanto, siguen en competencia OIC Servicios Generales y Servicios Integrales Limitadas. De estas dos empresas, OIC le falta un papel administrativo, por lo tanto, se solicitó a través del foro inverso en el portal y lo entregó a través del plazo extraordinario. Respecto a lo técnico y económico, cumplen con todos los solicitados. Por lo tanto, estas dos empresas pasan a evaluación. Para la evaluación tenemos cuatro aspectos fundamentales. El primero es el cumplimiento de los requisitos formales, el segundo es la experiencia de loferente, el tercero es las condiciones de empleo y remuneración y la cuarta, la oferta económica. Respecto a los cumplimientos de requisitos formales, como el primero oferente, OIC entregó un documento a través del plazo extraordinario, quedó con puntaje cero. Y el segundo sí se lleva la totalidad del puntaje, que en este caso valía un 5% del total. En cuanto a la experiencia de loferente, se solicitaban servicios contratados de provisión de mano de obra dentro de los últimos tres años contados hacia atrás desde la fecha del cierre de las propuestas. Y se evaluaban dos aspectos. Primero, la experiencia en el monto total. Y lo segundo, la cantidad de servicios contratados. En la desglose podemos ver que obtenía 100 puntos quien tuviera sobre los 500 millones. Y en cuanto a la cantidad, teníamos una tasa. Con tres o más contratos, sobre 350 millones, se llevaban los 100 puntos, con 260, con 130. Y si no tenían contratos o no los acreditaba, cero puntos. En cuanto a la primera empresa, presentó tres contratos, de los cuales dos acreditó válidamente. Y corresponden a lo que se les solicitaba como experiencia. Y la segunda empresa, servicios integrales, y la segunda empresa, servicios integrales, presentó 15 experiencias. Y acreditó correctamente dos. Que los vamos a ver acá en el detalle. Dos solamente eran por sobre 350 millones. Pasando al resumen, tenemos que ambos empataron con 17,6 puntos, un total de 20 para este ítem. Seguimos con las condiciones de empleo y remuneración. Se evaluó aquí el sueldo del personal, el cual tenía que ser mínimo 450 mil pesos, tanto para el placero como para el maquinista. Y además, se evaluó las capacitaciones que tuvieran los trabajadores. Para resumir, acá ambos presentaron cuatro capacitaciones. Y en cuanto a los sueldos, bueno, se sacaron un cálculo y el primero obtiene 65,29 puntos y el segundo 69,81. Las capacitaciones, como dije, ambos empataron 30 puntos cada uno. En el ponderado total de la letra C, que es las condiciones de empleo y remuneración, tenemos que la primera empresa sacó 28,29 puntos y la segunda, 29,94 puntos. En cuanto a la oferta económica, tenemos una leve diferencia, OIC, como la empresa que presentó una oferta más económica, ganando los 45 puntos ponderados, y servicios integrales, 44,55 puntos. En total, considerando toda la evaluación, tenemos que la empresa OIC Servicios Generales obtiene 91,19 puntos y servicios integrales 97,9 puntos. Por lo tanto, la comisión propone adjudicar la licitación a servicios integrales y el monto mensual sería de 64,076,709, y un monto total por los dos años de 1,537,841,016 pesos. Todo este impuesto incluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por el reporte. Doña Marina. Sí. Informe de comisión, ¿querés? O opinión respecto a lo que se acaba de decir. Informe y... De la comisión. Tu opinión, claro. Informe de la comisión, y si gusta también su opinión, y así damos a... Solicito... Solicito... Gracias, alcalde. Solicito, me informe y doy el completo informe a la comisión o solamente me refiero al tema que se está tocando. Y después hablo del reto. Solo el tema que se está tocando. Usted me dice, usted me dice. Yo sigo órdenes. No creo, pero no importa. El alcalde, me refiero al alcalde, tengo un problema técnico. Pero... Si le permite plantearlo. Sí, por favor, Eugenio. Tengo un problema técnico. Estoy sin batería. En el sector donde vivo se cortó... Es decir, no hay energía eléctrica. Si me lo permiten, yo voy a emitir mi voto. Ya escuché la comisión. Estuvo presente en la comisión. Por lo tanto, si me permite el consejo emitir mi voto, por adelantado, antes de que se corte la carga, pero es posible. Ningún problema, Eugenio. Adelante. Entiendo que, para que quede en acta, el concejal solicita votar, manifestar su opinión de inmediato, de tal manera de evitar, en caso de que pierda la conexión, no tener el derecho a emitir su opinión sobre esta licitación. Le damos el paso a Eugenio. Aprobado. Aprobado. Gracias, Marina. Eugenio, por favor. Mire, mi voto, antes de que se corte la comunicación, mi voto es a favor de la licitación. ¿Ya? Ahora yo me voy a quedar en línea hasta que se corte, porque estoy sin carga y sin energía. en el sector. Gracias, señor alcalde, gracias, Matín. Gracias a usted, Eugenio, por el esfuerzo de estar en el consejo, lamento el problema que tiene. Vamos a llamar inmediatamente a Chinquita para que arregle el problema. Muchas gracias. Qué poderoso nuestro alcalde. Pero, felicitaciones. Presidenta, buenas tardes. Estoy acá también en la comisión suya. Pero estamos ahora con el alcalde Zuliana. Él está dirigiendo, todavía no me ha dado la palabra definitiva. Ah, ya, me corto. Ahí te cuento, ahí te cuento. Ya. Pero gracias, de todas maneras. Adelante, Marina. Adelante, muy bien. Bueno, pero no me he contestado si solamente voy a dar cuenta de este punto o de los tres puntos. Usted decide. Usted decide. No, solo a este punto porque el tema... Ya, perfecto, perfecto. Y una explicación. Así lo hago, chao. Mira, en primer lugar, la comisión funcionó en perfecta. Todo el mundo tuvo oportunidad de opinar. Digo esto porque eso le da un carácter bien definitivo. Se plantearon todas las dudas. Adelanto que no hubo ninguna votación porque la mayoría decidió, pronunciarse en el momento del consejo pleno. De manera que ahora va a suceder el evento que todos estamos esperando. En segundo lugar, prácticamente la mitad de la reunión fue para tener un... Estar cerciorada de que se había... De que había garantías por parte del municipio que todo el proceso desde la llamada... Desde la acumulación de las bases y todas las etapas del proceso estaban cumpliendo. ¿No me estás escuchando? A ver, parece que el alcalde no me escucha o sí. ¿Me escuchas? Claudia, Pablo... Marina, la estoy escuchando. ¿Me estás escuchando? Sí, Marina, la estoy escuchando. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, se trató de dejar claramente establecido en el acta que el proceso daba garantía a los departamentos correspondientes de que el proceso cumplía por completo todas las exigencias propias del marco legal. Eso como primera cosa. Y las personas afirmaron esto y quedó, por lo tanto, constancia en acta. También se relevó la petición de los señores y las señoras alcaldes de que este proceso al plantear, por ejemplo, que de los cuatro oferentes se habían eliminado dos por razones completamente nimias, eso dio origen a que los concejales y las concejalas opinaran de que tendrían ellos interés en participar no solamente en esta etapa sino en el resto, en todo el proceso de poder conocerlo. Frente a esto, la administración activa representada por Cecilia ha dicho que es posible que esto pueda lograrse con autorización, por supuesto, para que los concejales puedan tener no llegar a esta etapa recién conociendo recién conociendo todo el proceso con lo cual se facilitaría la votación y la comprensión de lo que se está haciendo. Eso se comprometieron. Ahora, o sea, la participación y las consultas durante todo el proceso. Eso quedó como acordado. Se tomó otro acuerdo que no lo tengo claro, no sé si Cecilia lo puede aclarar porque no lo anoté, pero lo que sí puedo decir es que se se respetó también, se reconoció de que este tema de la licitación, por lo menos la presidenta así lo planteó, es un tema que compromete mucho a los municipios porque habitualmente hay altos montos comprometidos y lo que hay que tratar es que esto sea transparente por cuanto se está cautelando así el prestigio del municipio y los procedimientos adecuados respecto a este tema particularmente en temas tan altos como esta licitación. Se habló también en la comisión respecto a necesidad de que los procesos de evaluación de la ejecución de las acciones comprometidas por parte del oferente se cumplan y se avisó entonces que esto se cumple porque mensualmente hay un informe del cumplimiento que se tiene que realizar previo al pago previo al pago la empresa tiene que dar cuenta y supervisado por el municipio de que lo que se ha comprometido en todas las áreas se haya cumplido por lo menos eso me da mucha tranquilidad y yo creo que es necesario que ese informe esto no lo vimos en comisión pero es necesario que ese informe mensual yo creo que es completamente importante y necesario que lo tengan todos los concejales así que pediría que se envíe mensualmente y se cumplió el plan porque eso nos permite a los concejales poder evaluar porque nosotros salimos a la ciudad miramos y vemos si verdaderamente están cumpliendo o no y eso mejoraría una gestión que está bastante dificitaria en este momento y es motivo de constante reclamo en la ciudadanía se garantizó también que ninguno de los comprometidos en el proceso tiene ninguna vinculación con los oferentes eso también era necesario saberlo y quedó también establecido yo creo que dicho esto no sé si alguien quiere agregar algo más porque yo estaba tomando notas nada más de lo que pasó puede hacerlo con mi autorización y bien tranquilo de manera que se decidió que la votación se va a dar en consejo y por lo tanto yo creo que procede hacer eso nada más muchas gracias vamos a abrir la votación evidentemente cada concejal tiene derecho a argumentar su voto ¿quién me pide la palabra? tengo entendido tengo entendido alcalde que tiene que fundamentar su voto y en el caso de rechazo esto me lo aclaran tiene que fundamentarlo así es ya entonces así tiene que ser así es ¿alguien va a rechazar la licitación que quiera argumentar en el rechazo? ¿no? ¿nadie? entonces vamos a Nicolás tú puedes formular el acuerdo si es posible y de esa manera votamos y cerramos el tema muchas gracias enseguida alcalde deme diez segundos sería lo siguiente sería autorizar la adjudicación de la licitación denominada provisión de mano de obra para el departamento de parques y jardines y de veinticuatro veintiséis guión cincuenta guión LR veinte al oferente servicios integrales limitada RUT setenta y siete millones trescientos catorce mil novecientos diez guión nueve tarifa placero base mensual novecientos setenta y cuatro mil ciento nueve pesos impuesto incluido tarifa maquinista base mensual un millón doscientos veintisiete mil trescientos setenta y siete pesos impuesto incluido monto total mensual sesenta y cuatro millones setenta y seis mil setecientos nueve pesos impuesto incluido y monto total del contrato mil quinientos treinta y siete millones ochocientos cuarenta y un mil dieciséis pesos impuesto incluido plazo de ejecución dos años contado desde el día del siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio del servicio muchas gracias nicolás todos de acuerdo si se aprueba entonces de forma unánime la adjudicación de los términos señalados por el director de asesoría jurídico nicolás muchas gracias josejar buscovich buenas tardes a todos y a todas efectivamente me he visto compelido a aprobar esta licitación dado los informes que nos obligan a votar de la manera que votamos sin embargo quiero dejar y que quede en acta que esta administración promovió las cooperativas inicialmente y mientras en la presidencia de la cooperativa estuvo un amigo el alcalde nunca tuvimos problemas y funcionó perfecto la cooperativa se cambió el presidente y empezaron las dificultades yo lamento porque entendía que se trataba de dar un paso adelante y tener una cooperativa trabajando con nosotros que era una forma distinta de organizar el trabajo de los proveedores de mano de obra aquí lo que hemos hecho es un retroceso absoluto volvimos a un cortacola que va a administrar una cantidad de gente con los fondos que le provee el público en este caso nosotros la municipalidad lo lamento y lo lamento profundamente porque se trataba de avanzar en el movimiento cooperativo lo que la municipalidad ha hecho ha sido cercenar esa posibilidad en la comodidad de que no se cumplió un trámite no se quede para allá y para acá lo que sea aquí tendríamos que habernos jugado hasta el fondo por la cooperativa ese es el camino que debiéramos hacer después todo lo demás es humo que la gente que la participación que esto que lo otro que más allá que más acá la participación cuando la gente está buscando hacer una cuestión aquí lo que hacemos es entregarle esto a un privado para que ese privado maneje el negocio por eso me he visto compelido no es mi agrado no estoy de acuerdo pero no tengo otra opción que me disculpe la gente de la cooperativa Renacer Patrimonial no era mi intención siempre estuve porque yo incluso con el otro dirigente siempre estuve porque la cooperativa funcionara porque entiendo que es una alternativa desde el punto de vista de los servicios que se entregan por eso quiero dejar muy patente mi obligatoriedad de votar como voté pero no estoy contento creo que hemos cometido un gravísimo error gracias presidente presidente yo antes de que Zuliana intervenga por favor antes que Zuliana intervenga me veo la obligación de anunciar al concejal Buscovich el concejal Buscovich en su intervención me da la impresión que al señalar de que yo soy amigo de no sé quién estaría favorito Misael 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 usted está imputando un delito no no exagere no exagere presidente José Jal Buscovich el que anda promoviendo empresas en la municipalidad soy yo así que por favor guarde sus palabras y yo me voy a ver la obligación de estudiar junto a mis abogados el ejercicio de acciones legales en su contra hágalo nomás alcalde hágalo usted está en todo su derecho usted con su actitud le hace mal a la municipalidad y ¿sabe qué? la gente se da cuenta bueno aunque usted grite patalee me insulte me impute delito la gente se da cuenta de su actitud de esta actitud destructiva que tiene mire dejaron votada la cooperativa pregúntenle a los dirigentes de la cooperativa quién ha estado trabajando en los últimos meses con ella es la mujer que tengo a mi derecha a vuestra izquierda o sea no hable de más por favor no hable de más haga el pataleo que quiera plantee lo que quiera nos vamos a ver en tribunales porque esta no se la voy a dejar pasar se lo digo sinceramente vale se lo digo sinceramente aunque usted le baje el perfil porque usted actúa impunemente bueno usted actúa en la más entera impunidad y toda la municipalidad y buena parte de la ciudad lo sabe se lo digo con mucho respeto no lo voy a dar de mentiroso porque no ni siquiera merece que yo lo trate de esa forma pero si se la va a ver conmigo en los tribunales porque eso no se lo voy a aceptar muchas gracias le doy la palabra inmediatamente consejal la Cecilia Ugal de la ministra me pidió la palabra posteriormente me la pidió Siliana y de ahí se la doy a usted a mí buenas tardes a todos y todas señoras y señores concejales solo quiero hacer hincapié en algo que dijo el alcalde desde hace unos meses y tal como usted nos lo pidieron incluso en alguna de las comisiones de régimen interno y finanza se ha hecho un trabajo exhaustivo desde esta administración con la cooperativa Renacer Patrimonial como todos sabemos esta cooperativa empezó con esta alcaldía en donde se ha promovido el modelo del cooperativismo pero quienes sabemos también de la historia y la historia especialmente del cooperativismo que en Chile no ha sido algo que lamentablemente se siguió trabajando empezó en una época en la época de los que tenemos más edad sabemos que se le denomina la época de tres padres en que hubo un fuerte un fuerte trabajo de apoyo al cooperativismo y a la promoción popular desde esa fecha en el país ha habido solo trabajos aislados en cooperativismo esta alcaldía ciudadana ha querido retomar ese cooperativismo en distintas formas y promoverlo obviamente esto tiene subidas y bajadas porque lo que le faltó a esta cooperativa desde un principio faltó quizás más apoyo del municipio y también de otras instancias son personas son trabajadores que toda su vida han trabajado en el aseo de la comuna y que por lo mismo no tienen la formación necesaria para llevar adelante este tema pero no por eso lo vamos a dejar de lado nosotros estamos comprometidos como alcaldía y especialmente yo como administradora municipal en trabajar con ellos hemos tenido avances han estado ellos trabajando he pedido yo la ayuda de la COPEUCH y de la SOMNAVAL que lo han estado apoyando también incluso económicamente para poder sustentarse y seguir como cooperativa esta la COPEUCH es la cooperativa más grande del país y la SOMNAVAL es una de las más grandes de la región y ellos han comprometido sus apoyos pero esto no es un proceso corto es un proceso que al menos va a durar unos 6 u 8 meses para que ellos logren estabilizarse y tener autonomía ellos se están preparando para ello ellos tienen el interés de hacerlo y se están preparando porque ellos tenían su trabajo y siempre habían tenido un empleador ha sido muy difícil para la cooperativa asumir la dirección de la cooperativa contratar gente hacer pagos previsionales pero nosotros no los vamos a dejar solo en eso lamentablemente sufrimos un traspié después de bastante trabajo con ellos pero esto no significa que nosotros los vamos a dejar de lado yo he estado en conversaciones todo este tiempo con ellos esta situación ya la conversamos ya se habló una solución que se va a adoptar y la idea es seguir trabajando con ellos para que puedan postular en condiciones a la próxima y más grande que es la postulación de aseo que es en mayo del próximo año y también prepararnos para que ellos por su cuenta propia puedan optar a otros trabajos a otras cosas dentro de la comuna y la región y puedan finalmente estabilizarse y seguir autónomamente como una cooperativa eso es lo que quería informar gracias muchas gracias administradora por la gestión este realizado vamos a seguir en esa línea la línea que usted ha liderado le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho y también agradezco también la disposición que han tenido los nuevos dirigentes de la cooperativa en entenderse con Cecilia y que les habla fueron recibidos en su momento por mi parte y tanto por Cecilia ambos trabajadores que eran los que lideran el proceso de la cooperativa así que vamos a seguir en ese camino Zuliana Laya me pidió la palabra no alcalde ya lo dijo la administradora municipal yo apoyo sobre todo por los trabajadores que hoy en día están trabajando y estaban preocupados por eso lo felicito alcalde no es de mi partido pero lo ha hecho bien gracias Zuliana yo quería un tema que no se tocó ahora pero que si se comentó en el consejo era justamente sobre un compromiso que adquirir la administración con los trabajadores para que queden en el acta de hacer todas las gestiones posibles las conversaciones posibles con el nuevo con la empresa que acaba adjudicar la licitación para que se mantengan absolutamente todos los trabajadores es una cosa que hemos conversado con el consejo y ahora no se lo tocó para que lo para que queden en el acta agradezco el recordatorio concejal Morales que ha registrado en el acta y como parte de los compromisos que como administración vamos a asumir la misma administradora les va a informar de forma personal o en las comisiones que ustedes dispongan cómo va ese proceso ya tenemos experiencia cuando se produce el cambio de proveedores la experiencia más más frecuente es la de la nueva empresa seguridad donde el grueso de los trabajadores no quiero decir todos porque pero si no el noventa y nueve por ciento de los trabajadores noventa y nueve por ciento de los trabajadores para tratar de ser exactos quedaron trabajando en la municipalidad y ustedes los pueden ver en los lugares donde están prestando sus servicios son más o menos los mismos rostros así que nos vamos a preocupar de eso y la administradora lo tiene en ese sentido muy claramente asumido así que le agradezco al consejal Morales el tema se presenta ¿alguien más quiere decir algo para poder poner fin a la sesión de hoy día? no pero lo que pasa es que tenemos que votar y es fundamental ya votamos ya Marina pero todos usted puede pedir la palabra por Marina y hablar pido la palabra pido la palabra correcto tenemos entonces la palabra el consejal Rey y la consejal Marina Huerta y ahí cerramos el consejo bueno mire bueno todos saben que hoy día debuté en la comisión de Marina no importa no importa adelante Marina debuté en la comisión con un tema bastante conflictivo yo creo que eso lo sabemos todos esta es una ecuación compleja y por lo tanto mi voto voy a explicarlo voy a descifrar esta ecuación en dos términos uno el tema de la votación respecto a la licitación presentada al consejo yo creo que no existe aquí ninguna posibilidad de no votar positivamente frente a la propuesta aclarado aclarado en la comisión de que se habían cumplido todos los procesos estaban transparentes que se había comunicado que se había cumplido en su cabalidad y el compromiso de todos ellos de sostener esto frente a cualquier eventualidad futura yo en ese sentido voto positivo sin embargo no puedo desentenderme de lo que ha ocurrido con este proceso aquí todos los concejales por lo menos los que yo he conversado tres o cuatro entre los cuales se encuentra el concejal Trincado el concejal Búzcovich el concejal Daniel Morales de alguna manera la concejal Cáceres la preocupación de ellos fundamentalmente era por lo que había ocurrido por la historia de esto porque esto no podemos mirar el momento actual esto tiene una historia y esa historia es muy importante tal como aquí se ha señalado lo que se trató de hacer es una iniciativa de un modelo distinto de negocio en el sentido de utilizar el cooperativismo como forma de agrupación y producción laboral ¿para qué les digo la adhesión que yo tengo a ese aspecto? está en mi ADN yo considero que el cooperativismo es una gran forma de crear democracia de poder ayudar a que la gente surja a que pueda juntarse mucha gente a lo mejor con pocas oportunidades pero con muchas ganas y generar una forma y criterio de vida por lo tanto para mí el cooperativismo es lo máximo que uno puede hacer y creo y en esto por lo que he escuchado aparentemente habría una solución creo que para una ciudad como Valparaíso si uno empieza a considerar el tema económico de la ciudad en cuanto a productividad en cuanto a los que se han quedado en la ciudad en cuanto a quienes se han ido uno tendría que definir cuál va a ser el modelo de gestión económica y en ese sentido yo creo que lejos la gente que está todas las mini pymes toda la gente que tiene pequeños negocios nosotros debiéramos como somos como municipios promover el desarrollo económico yo creo que a través de esa vía nosotros debiéramos ser capaces de estimular no solamente con la palabra sino que con la acción ayudando a través de la oficina de desarrollo económico a que estas unidades tiendan a unirse tiendan a cooperativizarse y para ello pero no como una cuestión romántica sino que como una cuestión que tenga realmente efectos en la gestión vemos ahora que esta cooperativa que fue creada a mí yo celebro la iniciativa eso quiero decir lo que no celebro es lo que se ha dado en el sentido que son personas que desde que partimos desde que partieron sabemos quienes son gente de edad con baja escolaridad muchas de ellas dañadas ¿no? y que estaban con un sistema antes de entrar a esta cooperativa que era un sistema bastante como podríamos decir deficitario para ellos ellos nunca han estado bien y yo creo que la alternativa del municipalismo para ellos es súper importante por lo tanto el problema de fondo para mí aparte de aprobar esta licitación es cómo aprovechando estas circunstancias nosotros tomamos conciencia de poder tomar la decisión clara de que el cooperativismo tratar de reorganizarlo fundamentalmente en esta ciudad fundamentalmente en esta ciudad ayudar a que la gente se rompe tenemos mucha dispersión muchas unidades pequeñas que están sobreviviendo y que en este momento con la pandemia y con el estallido social prácticamente han cerrado sus puertas bajado sus cortinas tenemos una obligación enorme porque además la ley nos faculta para tener un desarrollo económico una oficina que pueda prestar y que podamos invertir en eso dicho esto espero que el consejo este consejo que ha dado muestra los que vengan puedan tomar esas banderas del municipalismo y poder observar cómo podemos realmente ayudar a que esta ciudad tan deprimida económicamente en todos los aspectos pero el que estamos tratando es el económico pueda dar luces ese es mi voto gracias Marina adelante el municipalismo comparto con usted su visión 25 años luchando 25 años luchando por eso creo que merecería antes de desaparecer ver algunos signos positivos no solamente en la parte de las licitaciones sino que en que podamos ser realmente tal como usted sueña porque no es cierto gobiernos locales y no administraciones locales tenemos efectivamente tenemos una coincidencia ideológica y política y me alegro que podamos superar las baratas generacionales e incluso partidarias para tener esas policías muy bien consejal Claudio Ruiz Estivas gracias alcalde bueno primero que nada buenas tardes a todos concejalas, concejales señor alcalde funcionarios que nos acompañan en esta oportunidad también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales del municipio decirles primero que nada yo que yo trabajé por bastante tiempo en una cooperativa de vivienda la cooperativa Cardenal Silva Enríquez en Santiago en la cual me tocó liderar en forma bastante importante todo el proceso de varios proyectos de viviendas para la gente de más escasos recursos y que en realidad es un camino difícil porque en esos momentos aparecieron las grandes cooperativas también que prácticamente actuaban como una empresa inmobiliaria y estas pequeñas cooperativas en la cual yo trabajaba la verdad es que no pudieron soportar y fueron desapareciendo en el camino hoy día vemos que también el cooperativismo acá en Valparaíso nace en torno a las viviendas tenemos varias cooperativas de vivienda repartidas por los cerros de nuestra ciudad y creo que es una instancia válida y que tiene grandes perspectivas de desarrollo así también confié en que en esta cooperativa de trabajo que se había implementado a través del municipio era una oportunidad realmente valedera para el desarrollo de la gente de la gente que en el fondo representaba también esa humildad que el trabajador porteño tiene quizás podemos entender que no hay gente muy preparada tal como decía Cecilia y que ha tenido algunos conflictos también en el desarrollo de este proceso que es muy distinto porque hay que acostumbrarse a otra dinámica de interrelación entre los pares que es muy distinto a recibir órdenes en una empresa determinada siento que faltó apoyo municipal al respecto de aquellos como que se abandonó a este hijo que lo vio nacer y que lo promovió en su desarrollo pero me alegro también de las palabras que dijo Cecilia Ugalde en el sentido que por lo menos existe hoy día con esta nueva administración municipal un compromiso más férreo en el desarrollo y en la potenciación de esta cooperativa de trabajo que podría ser un ejemplo para el desarrollo de otro de otro tipo de cooperativas que podrían darse perfectamente en nuestra ciudad bueno evidentemente a mí me da una pena enorme que no haya sido esta cooperativa que se haya ganado este esta licitación y ellos entenderán que estamos casi prácticamente obligados a votar por la empresa que se la adjudicó por lo que nos explicaron en buena forma cumplía con todas las normativas vigentes eso es más señor alcalde me voy con ese gusto amargo de no de no haber participado en una votación en donde quizás hubiera sido tremendamente halagador haber votado por una cooperativa de trabajo y no por una empresa como bien dice el concejal Busco y Chis Cortacola eso es más gracias gracias consejal Reyes habiéndose cumplido el objeto de la sesión ponemos fin a la misma que tengan todos buenas tardes y que perdona no no se ha cumplido está la cuenta de la comisión que tiene dos puntos anexos tiene dos puntos usted mismo me autorizó para que habláramos de esto y posteriormente las otras el resto del tema no recuerdo no recuerdo haberla autorizado para eso el único punto en tabla es la votación de la licitación alcalde alcalde la tabla es accesible respecto al tema alcalde la tabla iba con tres puntos ah ya que no la tengo a la vista está bien los dos puntos cuáles son gracias Mariela ¿cuáles son los dos puntos? dos puntos inmediatamente al comienzo le pedí si planteaba uno usted me autorizó para eso y que haga los otros dos pendientes así que vamos con los otros dos son muy cortitos en todo caso y hay acuerdos en ellos espérame Marina para que tengamos claro cuáles son los puntos disculpe ¿está tranquilo? ¿puedes mandarlo secretaria a él para que esté completamente convencido de que tengo la razón? no es un tema de convencimiento lo que pasa es que la tabla en la tabla iban los tres puntos bueno yo lo sé eso lo tengo claro el que no lo tiene claro es el alcalde claro Marina no está carbonera déjeme no soy carbonera ¿cómo me trata así? yo pensé que usted tenía otro término no 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 yo no me explico oye no rechazo por completo el término dejándose broma la carbonera Marina carbonera carbonera menos carbonera peor y no de las dos cosas pero oye pero te digo una cosa que puedo llegar a hacerlo hasta el momento no he ejercido pero puedo llegar a hacerlo tengo habilidad para eso pero no la ejerzo siempre en este caso no la ejerzo mira los otros dos temas son el tema del año nuevo en la sesión de ayer mientras usted estaba hablando con el intendente nosotros tomábamos acuerdos quiero ser riguroso con los puntos de los consejos extraordinarios porque si bien hoy día los puntos que estamos tratando no son polémicos el día de mañana no sabemos si eso va a suceder entonces no quiero establecer un precedente negativo de que tratemos temas que están fuera de la entonces me gustaría que la secretaria municipal si fuese tan amable nos recordase cuáles son los puntos alcalde alcalde ya lo tengo acá es que tenía un enredo con el celular que no me traje en el computador la otra tabla efectivamente tiene razón alcalde usted porque lo que se puso fueron tres puntos en la comisión que fue lo que pidió Cecilia que se pusieran en la comisión y en la tabla que usted mandó era solamente el acuerdo de medios tecnológicos y la aprobación de la adjudicación de la licitación así que no hay que votar hoy día en el consejo porque no podemos agregar temas y el principio de excepción porque yo creo que señor alcalde me permite yo pediría la aplicación del principio de excepción ¿sabe por qué? porque en verdad se pensaba que la cuenta que había una cuenta de la comisión en esto y no tendría ningún sentido omitir los dos puntos que por lo demás son de tan fácil resolución y que tienen que ver con cuestiones urgentes que podrían ocurrir en el municipio es cosa de dos minutos tres minutos lo entiendo miren si estamos todos yo sé por eso los puntos los conozco sé que es un tema de año nuevo sí el tema el del año nuevo no hay que discutirlo porque ya está definido fuera de nosotros a pesar que la idea cuando lo planteé en el consejo era que nosotros pudiéramos sentirnos responsables y autónomos para tomar una decisión pero ya está definido por la autoridad lo que yo quiero recordar es que el subsidio de esos fuegos artificiales pudiéramos solicitar a las distintas instituciones las sirenas de los bomberos las campanas de las iglesias las luces en toda la ciudad a objeto de que existiera el reemplazo de los fuegos artificiales que son alegría y muchos colgorios en la ciudad este no es el tiempo de eso es el tiempo de la reflexión y que pudiéramos pedirles a instituciones que nos colaboraran a las 12 de la noche por un espacio de 3 minutos poder mantener sirenas campanas y luces a objeto de que la gente haga un hito que reemplace un hito por otro por la trascendencia que esto tiene y que eso es todo lo cual indicaría que desde el municipio representado por usted que es el presidente del consejo pudiera solicitar a estas instituciones realizar esta acción para que en la noche a las 12 de la noche no tengamos fuego pero si tengamos un momento en que todos nos vamos a sentir unidos por la presencia de estas de estas acciones de las distintas organizaciones que estoy señalando y el otro punto muy corto y que en la comisión fue aceptado las dos cosas fueron aceptadas en la comisión lo digo el otro punto es la huelga que estaba anunciada a través de la carta que leyó el concejal Búzcovich y la idea era que la administración pudiera desarrollar un programa de emergencia que podríamos llamarlo de contingencia en el caso de que la la relación de los trabajadores con la Cormuval pudiera realmente resultar infructuosa y se pudieron realizar un movimiento que perjudicara los trabajadores participaron en la reunión en el último momento y plantearon que esa posibilidad no era a lo mejor posible pero yo creo que en todo caso sería un signo positivo que pudiéramos tener un pequeño programa de contingencia por si las moscas porque el tema es muy complicado si se llegara a efectuar esos son los dos puntos como usted ve nada de conflictivo sencillos fáciles de realizar y que no comprometen negativamente no favorecen a nadie en particular son en beneficio de todos y por lo tanto no deberían tener ninguna objeción y desde luego no lo tuvieron en la comisión porque los dos puntos fueron aprobados eso es todo gracias Marina yo voy a tomar los dos puntos como un tencase presente no voy a someter ambos puntos a votación porque están fuera del del consejo extraordinario vuelvo a insistir no son puntos polémicos pero mañana podemos tener otra situación delicada en materia de consejos extraordinarios entonces me quiero circuncribir derechamente a la convocatoria que se realizó yo tomo evidentemente ambos puntos Marina y lo que le como fueron acuerdos de la comisión yo lo que le sugiero es que usted si gusta como presidente de la comisión del régimen interno me envíe un correo electrónico con los acuerdos de la comisión del régimen interno y yo en el acto se los contesto porque tenemos respuesta para ambas cosas ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? yo creo que yo creo que la Secretaría Municipal tomó nota de los de estos dos acuerdos y yo sé que no va a llamar a votación está muy bien porque no son temas polémicos tal como usted señala pero la comisión que siempre da antecedentes para la toma de decisiones como corresponde por lo demás fue aceptado entonces yo creo que a eso le debe dar a usted una tremenda tranquilidad que no es una cosa unilateral sino que hay consenso dentro del equipo de concejales y concejalas de que esto sería las dos cosas serían una buena medida nada más por eso que pienso que hay que yo pienso que hay que desburocratizar yo creo que usted siempre ha planteado que si las cosas son transparentes hay que ejecutar y yo en eso eso lo comparto con usted muchas gracias Marina vamos Mariela usted podría ser tan amable de enviarnos los acuerdos que se sistematizaron en la comisión de régimen interno a la prioridad posibles para aceptarlos y proceder conforme a lo que se solicita ahí de parte de nosotros no hay ningún problema y oportunamente y oportunamente claramente no quiero muchas gracias el calde dijo Marina si es Marina Mariela disculpe yo sé que son distintos yo no sé pero si fuese tan amable enviarme los acuerdos de la comisión ¿sí? lo que hace que el secretario Pablo Díaz me entrega el acta de esa comisión se la envío inmediatamente alcalde muchas gracias yo en la contestación se la hago con copia a todos los consejeros correcto muchas gracias consejo municipal una cosa una cosa una cosa como no hay juegos no hay nada y como teóricamente esta sería la última reunión aparentemente yo quiero desear a todo el mundo lo mejor en esta fiesta que pensemos en un futuro promisorio y que tengamos un momento en que llegamos pucha tenemos que jugarnos por la ciudad es lo único que nos importa y yo creo que esto tiene que reflejarse para afuera y que y que seamos felices nomás para todos para los que están aquí para los que nos están escuchando que sepan eso nada más de acuerdo con usted Marina nos sumamos cada uno de los integrantes de este consejo municipal a su saludo de fin de año que sea lo mejor para nuestras familias para la familia para todos y para la ciudad gracias y un saludo también muy afectuoso a cada uno de los funcionarios y las funcionarias municipales por la labor que realizan a la ciudad muchas gracias por supuesto se trata de todos se trata de todos no 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 aquí no hay exclusiones aquí estamos todos en el cuento así es todos felicidades a todos felicidades 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 a todos gracias 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 gracias